Universidad del Fútbol, vuélvete un profesional del deporte, presenta Gracias por darle click a Club Pachuca Tuzos en Facebook, vamos a presentarle a continuación la información de lo que sucedió en la jornada 9 Pachuca recibió al solaje en el estadio y de algo, vamos a ver el color La verdad que es un equipo difícil, Pachuca es el actual campeón, jóvenes muy rápidos, muy dinámicos Hoy tengo que pensar que estamos buscando salvar a un equipo de la porcentual No estoy conforme, ni he estado nunca conforme con la cantidad de extranjeros, pero si el reglamento me lo permite Si el día de mañana las reglas cambian y dicen, bueno, nada más va a haber 4 o 5 extranjeros, nos adaptaremos a eso Podría valer gorro, como la gente me puede decir Yo dije, cuando mi preguntar estaba listo, dije, siempre estaré listo para la selección Como dije, no pienso hablar más de selección, pero aclarar que el oportunista está levantando la mano y dice, aquí estoy Siempre polémico, siempre controversial Así es Miguel Herrera, quien hoy visita el Hidalgo y levanta opiniones divididas entre la gente Que llega para ver el Tuzos contra Xolos ¿Qué opina de su director técnico? Híjole, ahí sí es un poquito controversial, el piojo es... pues es el piojo Es muy buen director técnico, pero a veces sí se altera demasiado ¿Y usted cómo ve que viene el piojo Herrera al estadio Hidalgo? Pues el piojo ahorita viene un poco miedoso, ¿no? No, muy mal técnico, me cae mal ¿Te cae mal por qué? Por payaso Esa es la actitud y bueno, como todo en Tijuana es especial y el piojo es especial Y es que el piojo es una personalidad, todos lo conocen y hasta saben a la perfección cada uno de sus gestos y movimientos Incluso incitan a copiarlos A ver, un piojazo que viene Pero no estás loca, te vas a ver Venga, comienza con tu mesmo A ser como loco Van a festejar un gol como Miguel Herrera, ok? Como el piojo Herrera Se quita la gorra, se jala los pelos, todo lo que sea necesario, ¿vale? Ahí va Miguel rumbo a su banca Relajado y sonriente Saluda al conejo y a Diego Alonso Se pone quieto, serio Como si no supiéramos lo que nos depara Pero por lo pronto Solo algunas indicaciones Silbidos, aplausos, pláticas con su asistente El showman todavía no aparece Hasta que de pronto Gol de Pachuca que ahora sí Despierta al verdadero Piojo Herrera Ese de los reclamos airados De los lamentos pronunciados De los pasos exuberantes tipo Luis Miguel El gran exjugador que ahora hasta le cuesta recepcionar un balón El Piojo es sumamente expresivo Se le nota cuando está desesperado Cuando está triste Cuando desaprueba algo Hasta cuando hace cara de Fuchi Y es que a pesar de que su equipo ha empatado Gracias a un penal inexistente Miguel sigue cuestionando todas las decisiones arbitrales Hecho que al cuarto asistente No le hace mucha gracia que digamos Me gusta, es una personalidad controvertido Alborota, todo el público eso quiere decir Que es bien conocido Opino que es un buen entrenador Buen entrenador pero ahorita le pesa la cancha Cualquier entrenador que venga aquí le pesa la cancha Pero el Piojo nace Pásala, pásala Este es el que conocemos El eufórico, el intenso, el que reclama El que se enoja El que explota cuando le convierte en un gol Pobre Hielera Qué culpa tiene No Miguel, no me pegues Au, me duele Ya Miguel, mejor tomate un agua Sí, y este es el Piojo que todos conocemos El que se transforma cuando su equipo anota Buen juego en el Hidalgo con espectáculo Grandes goles Y con dos equipos que pelean la parte alta del torneo Y que serán protagonistas en lo que resta De la apertura 2016 2-2 el marcador Ya lo vimos, un empate que le da un punto a los Tuzos del Pachuca Hasta aquí el color Nos encontramos con más información a través de Club Pachuca Tuzos en Facebook Aquí comienzan tus sueños Universidad del Fútbol presentó